Tranquilo, ya vamos a salir de acá. Mi espachito nada más. Ya va, ya va, ya va. Tranquilo, canario. Ya va, ya va, querido. Ya va, está todo puro. Ahí va. Los argentinos piensan que en ese país grande y al pedo que tienen viven 42 millones de habitantes, de los cuales 160.000 son uruguayos. Las cifras son otras. De los 42 millones, 9 millones son uruguayos. Pero se hacen los boludos. De todos esos uruguayos que disimulan, algunos son auténticos. Documento que demuestra que hay argentinos que en realidad son uruguayos. Che, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos es argentina? Claro, che. Oye, son cubiertas. A veces son descubiertos. Opa. Pero por eso están permanentemente entrenados. Bueno, vamos, vamos, saca el argentino que tienen adentro, vamos. La postura es importante. Vamos, así, así, vamos. Vamos, 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 arriba, vamos. Vamos, arriba, arriba. Vamos, saca el argentino, vamos. Nuestros agentes reciben permanentemente clases de expresión argentina. La postura acá, el lombrito. Vamos arriba. Muy bien, muy bien esa postura. Por supuesto, sabemos cuidar el límite. Bueno, ahora vamos bajando, vamos bajando de a poco, vamos respirando. Volvemos un poco a la discreción uruguaya. Volvemos a ser uruguayos. Volvemos a ser mejores. Nos imaginamos una pradera, un termo, parque Rodó. Algo que los argentinos no saben acerca de muchos uruguayos que en realidad son argentinos. Pero además, cuatro millones de uruguayos antes fueron argentinos. Nos fuimos convirtiendo de a poco en uruguayos. Lo primero que hacemos es localizar a algún argentino indeseable. La mayoría de ellos lo son. Una vez localizado, lo termo aburrucimos. Ya con el argentino en nuestro poder, el asunto pasa a ser una misión para uno de nuestros especialistas. Ahí viene uno de nuestros mejores agentes. Mirá vos, venga, ¿cómo anda la pantera cita rosa? Salado vos, bien de bien. ¿Qué son esas cosas? Emillas. Hondurines se llaman. Sí son emillas. Hondurines se llaman. Emillas. Hondurines se llaman, mierda. ¿Qué es ese, muchacho? Guachiturra. No se dice guachiturro. El uruguayo es un plancha. Dele nomás, cita rosa, dele. Plancha, tete. Reeducación forzada de un argentino para competirlo en uruguayo o métodos de la celeste mecánica que lo van formando de a poco. Omnibus. Pamplona. Maracanazo. Leo Maslía. Ancap. Ciudad Vieja. Falta y Resto. Choto. Atlántida. El Sabareno. Washington de Jocati. En el final del proceso, el argentino ya se ha convertido en uruguayo, que ni siquiera sabe cómo se llama. ¿Cómo te llamás vos? No sé vos. Ah, muy bien. Bueno, en Uruguay te podés elegir un nombre. Elegite uno, el que quieras. Juan Carlos. No, Juan Carlos, demasiado vulgar, ¿no? Algo más arriba, más volado. Claro, acá. Félix Morri me quiero llamar vos. Muy bien, Félix Morri González. Muy bien, muy bien. Así te vas a llamar ahora, sos uruguayo. Qué bueno vos. No se me ríe despacito, el uruguayo es triste, apocado. Tranquilo, modesto. Bueno vos. Claro. Despedida o retirada, demostrando cómo un uruguayo puede ser confundido con un argentino. ¿Qué ves ahí? Un uruguayo. ¿Y ahora? Un argentino. ¿Y ahora? Un uruguayo. ¿Y ahora? Un argentino. ¿Y ahora? Como vemos, el uruguayo puede certeramente ser confundido con un argentino. ¿Y ahora? Un argentino. Falta ensayo vos. Yo ya les hablé del paisito y del adipacito. A través de este aparato voy a recibir orden a mi jefe, Nextup Amaro, que ahora no sé. Ustedes saben cómo es el poder, a veces hay que moderarse un poco. Aguante. Aplicar el dispositivo de sujetamiento, por favor. Ahí está Armando vos. ¿Cómo va, James? Anda sentándote que vamos a hablar y te voy a dar algunas instrucciones. ¿Por qué no habla con su voz, en vez de poner esa voz impostada? Esta es mi voz. La impostada es la otra. Cuando por cuestiones de imagen me pongo en modo humilde. Salado. ¡Jesí, vos! Ahí va. ¡Jesí, vos! Bueno, James, la idea es que dejes filtrar algunas cosas sobre nuestros planes. Impecable. Para que los argentinos sepan a qué se pueden atener. Bien, de bien. Tenés que contarlo de las artes marciales. Tenemos un arte marcial, combinando un poco la discreción uruguaya y la disciplina japonesa. Hemos creado el karate bo. ¡Eh, bo! ¡Oh! ¡Narai, narai! El sistema de defensa uruguayo ante un ataque proveniente del lado izquierdo, tanto del lado derecho, es el siguiente. Vamos, arriba. Bueno, vos, bueno, vos, eh, eh, vos. Bueno, vos, tranquila, botija. Bueno, bueno, eh, no te pongas nervioso. Eh, bueno, está en unos de esos días. ¡Uh! Las posiciones uruguayas son muy modestas, muy humildes. El karate bo, estamos hablando, por supuesto. Por ejemplo, el conejo. La grusa. El buque bus que llega tarde. El Carlos Perzavale. ¡Hola! ¡No me di! ¡Ah, no, ah, no te... ¡No, ah, no, ah! Sería bueno también que deje filtrar lo que hacemos culturalmente. Miriá, ¿pones, Batman? Tratamos de infiltrar el sentimiento uruguayo en los niños. Ya hemos pasado, lo hemos hecho en varias generaciones. Quiero que los argentinos especialmente sepan que tenemos armas para ataque individual. ¡Eh, uruguayo, che! Para cuando un argentino desafía la humildad, charrúa. Tenemos un arma. ¡Era una provincia nuestra, ustedes, che! ¡Son chiquitos! ¡Eh, un arma, che! ¡Es chiquita, eh, che! ¡Che, che, che! ¿Qué es eso, che? Acá la vemos en acción. ¡Che, me está morriendo! Es un arma que se encarga de disciplinarlo. ¡Che, me está morriendo! Por supuesto, se trata de la Suárez Gang. O revólver con diente. De mordedura clara y precisa que necesita un constante mantenimiento dental. Acá vemos cómo funciona para evitar que un argentino se escape con la maniobra. ¿Dónde va, Chiellini? Y quiero también que comentes lo bueno que somos en el manejo del mentalismo. ¡Eh, loco, Abreu, eh! Tenemos armas de poder mental. Podemos levantar cosas al piso. Podés creer vos. ¡Vamos! ¡Vamos arriba a la celeste! ¡Vamos! ¡Vamos arriba a la celeste! Y por supuesto, espero que genere nervios y pánico con respecto a nuestro más terrible proyecto. Nuestro gran monstruo uruguayo, creado a partir de la contaminación que provocan las pasteras. El bocila. Programado genéticamente para atacar desde el río de la Plata. El bocila va a provocar pánico al destruir todos los edificios emblemáticos cercanos al río. Con algunos no nos vamos a meter, mostrando que los uruguayos somos cuidadosos de las instituciones. Pero sí pondremos toda nuestra garra charrua a la hora de doblegar la soberbia, la peculancia y los aires de superioridad argentinos. Obvio que como todo uruguayo será un monstruo aguerrido pero respetuoso de los sentimientos argentinos. ¡Uy, esta vida! Y se concentrará solamente en un símbolo. La demolición y posterior toma de posesión del vehículo. Tidio falo de donde surge la prepotencia porteña. Lo vamos a poner en Parque Rodó al lado de las sonrisas voladoras. Lo llevo. Bien, Bo. Ya está, James. Hasta no más. Nos vemos pronto. Hasta luego, Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Ahora nos vamos. Prepárense. Algún día cuando a alguien les caiga mal, van a decir, me cae gordo. Y ahora me voy en mi vehículo vendado. ¡Oh, oh, oh!